Noticia exclusiva, una lesión preocupa a los hinchas de Independiente. Tevez ya tiene al sucesor del Toto Pouso. Hola Rojos. Hoy les traemos una noticia que tiene a todos pendientes del rendimiento de Federico Mancuello. Durante el partido ante Atlético Tucumán, Mancú, como lo llaman cariñosamente, enfrentó un contratiempo inesperado. El mediocampista, que ya estaba en la cancha con algunas dudas por problemas anteriores, tuvo que ser sustituido tras sentir molestias en el muslo, situación que preocupó no solo al cuerpo técnico, sino también a todos los hinchas de Independiente. Mancú sintió ese famoso pinchazo en el muslo y tras recibir atención médica del equipo, pidió ser sustituido. En su lugar ingresó el decidido Lucas González, quien demostró su determinación y entrega en la cancha. Ahora, todos esperan ansioso las próximas novedades sobre el estado de Mancú. Se están realizando pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión y su gravedad. Tevez ya tiene sucesor para Toto Pouso. Carlos Tevez tiene los ojos puestos en un nuevo talento para llenar el vacío dejado por Tomás Pouso. Desde la llegada de Tevez, el club ha experimentado una transformación radical, con el objetivo de ganar la Copa de la Liga. Sin embargo, no todos los jugadores han encajado en los planes del nuevo entrenador. Tomás Pouso ha quedado descartado, dejando espacio para la llegada de los ansiados refuerzos. Entre los objetivos figura Hamilton Campas, un nombre conocido por sus brillantes actuaciones en Rosario Central. El tema del precio, sin embargo, sería un problema. A punto de expirar el préstamo de Campas al gremio, Rosario Central tiene la opción de comprar el 50% de sus derechos por 2,5 millones de dólares. Mientras el club planea quedarse con el jugador, Independiente está dispuesto a desembolsar más de 3 millones para asegurarse al preferido de Tevez. Con todas las miradas puestas en la posible llegada de Hamilton Campas, Independiente está listo para comenzar una nueva historia de logros. ¿Qué opinas de este posible fichaje? ¿Qué opinas de este jugador? Deja tus comentarios más abajo. Hasta la próxima.